¡Suscríbete al canal! Dos tazas de fresas ya lavadas y desinfectadas, tomillo fresco y como extras tenemos sal, pimienta, aceite de oliva y un poquito de vino tinto. Esto solo es por si lo necesitamos, pero hay que contemplarlo. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a limpiar nuestro solomillo en caso de que sea necesario. Si ustedes ya lo tienen limpio, pues esta parte la omiten. Solo hay que quitarle un poquito de esta grasa. Y a la par vamos a empezar a calentar nuestro sartén. Aquí le vamos a poner un poco de aceite de oliva. Y en lo que toma temperatura vamos a salpimentar nuestro solomillo. Ya que nuestro sartén está en la temperatura correcta, comenzamos a sellar nuestro solomillo. Salpimentamos por el otro lado. Y lo vamos a dejar ahí por unos minutos mientras hacemos la salsa. Le quitamos el rabito a nuestras fresas. Y partimos en cuartos. Una vez que le dimos vuelta nuestro solomillo, vamos a agregar unas ramitas de tomillo. Para aromatizar un poco la mantequilla y el aceite con lo que lo estamos sellando o dorando. Y lo vamos a mantener a una temperatura media. Ya tengo las fresas cortadas. En esta olla vamos a agregar un poco de aceite vegetal. Agregamos el resto de la mantequilla. Y a temperatura bajita vamos a agregar el ajo para que no se nos queme. Y en este punto vamos a incorporar las fresas. Un poquito de sal. Y una pizquita de azúcar para que se caramelice un poco. Le vamos a dar aquí unos minutos en lo que la fresa empieza a deshacerse y agarra un color carameloso más bonito. Cuando nuestras fresas se vean así, es momento de agregar la cantidad que nosotros queramos de chipotle. Y vamos a dejar que se infusione con el resto de la fresa. Nuestro solomillo ya está de este lado también. Nuestra salsa de fresa ya está en el punto perfecto. Entonces ahora la vamos a licuar. Ya tenemos nuestra salsa de fresa. Nuestro solomillo ya está casi listo. Y por último vamos a saltear nuestros cejotes con aceite de oliva. Sal de colima. Unos minutitos y ahora sí estamos listos para emplatar. Y así nos quedó este delicioso platillo. El solomillo está jugoso por dentro y crujiente por fuera. Además la salsa tiene un toque ácido, dulce y picante de la fresa con el chipotle. Y el acompañamiento perfecto son los cejotes que están muy tiernos y crujientes. Si te gustó, no te puedes perder la segunda receta que está súper refrescante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!